¡Hola gente! Aquí seguimos con Art. Vamos a ver si también vamos a ver el cebufo este. No es muy guapo, he visto que por aquí es más chulo, pero el primero que he pillado que estaba apartadillo porque parece que esto es un respawn. Voy a ir a las cuevas también. Voy a intentar llegar en este directo, si veo que no me da tiempo ya haré unos seguidos. Me estaba preguntando un chaval ahora te contestaré si estás viendo el vídeo. Que tengo que ir a youtube, te he visto y me fui a dormir rápido y digo ya mañana le contestaré al chaval. Ahora te pongo la localización aparte en el otro gameplay, si te fijas en lo que es el rombo en mi posición. Y ahí es donde están las cuevas. Por eso puse la cama, porque tú cuando miras el mapa ves el rombo, cuando te metes en la cama, en el menú de la cama. Pues nada, a esto le quedan ahí menos. Le he bajado eso, eso sí, se ha comido como 20 de narcóticos. Y esperate, como un montón de narcóticos. Aquí hay que venir preparados para pillar un bicho de estos. Voy a meter patos y total vamos a volar. Una cosa sí que os digo, en single player no se os ocurra dejarle esto metido en el menú, porque se queda bookeado. El mono lo han parcheado parece. Llevo tiempo que no lo hago, no sé si lo habrán parcheado o no, pero yo creo que no. Si lo han parcheado habrá sido un parche invisible de esos. No he venido con el mono, me he encontrado a ese por ahí perdido. No sé si os acordáis que yo era un otro... Perdí bicho, me faltan dos o tres de testos más, por ahí. Me lo he encontrado al lado de casa, de allí de la nieve. Y por aquí por las... ¿Cómo se llama esto? Los pantanos estos. Y por aquí he perdido dos o tres. Muy guapo el bicho, pero bueno. Más que no para tamearlo. Y este mira que rápido le baja la comida. Eso sí, tenéis que venir aquí con un montón de... Pide mucho narcótico. Al ser un bicho de estos que te duerme, me ha dejado dormido y todo el cabrón. Estos son difíciles de tamear. Como no tengas un buen... Yo creo que es el... la mierda. Creo que eso de fortitude es lo que te protege del veneno. No estoy seguro, pero creo que sí. A veces como un escudo y fortitude es como fortaleza, digo yo. Fortitude, fortaleza. No será algo así, digo yo, porque si no, no sé para qué es. Le sale un ojo. Ese rojo está guapo así. Hay otro verde que me molaba más. Bueno, yo el primero que pillamos, eh. Es que sea muy guapo. Pero bueno, al menos pues de un sapo. Esos son muy surrealistas. Este está enamorado, este. Bueno, han puesto... el verde. No, que... ¿qué es? Male. Male es macho. El female es... hembras. No está male ese tampoco, eh. El verde. ¿El verde estaba guapo? Creo que había un... un albino. Pero bueno, es más que nada para tamearlo Cuando los quiera tenerlos guapos Pues ya me los irá a buscar Pero por lo menos que ya los tenga ¿Sabes? Hay que controlar No sé qué comerá esto Voy a cogerle comida al mono Puede ser al víboro Mierda Mierda que me traiga el mono El mono es la hostia, tío Lo mejor Cogele de estas Cogele una de cada por si acaso Porque tampoco sé lo que pone el bicho No sé si me puedo llevar una Mierda que le he puesto mucho peso En esta partida, en el verde El verde está guapo, parece una rana Una rana común de toda la vida Eso sí, mira como rápido le baja el torpor ¿Eh? Como te descuides el bicho se te despierta Supongo que la titano va igual Desde el principio me la he querido tamear Pero debe ser dificilísimo Ahora tengo buena vida Le pondré más fuertitudes de esa El tío hasta que no me ha metido dos o tres No me ha dormido Esto sí, cuando me ha dormido Me ha dormido bien Porque me ha dejado el torporo a la mitad Y ya empezó a subir ¿Sabes? Esto te duermen Un poco raro Es como más efectivo Como te duermen estos que las titanobas Esto sí, esto no hará mucho daño Esto no vale mucho, esto es para darte un paseo Esto es como el rato, para ir rápido al sitio Uy, uy, viene algo Coge una buena zona Aquí no parece que haya tan peligroso Venga, que este ya está Quería ir a las cuevas Porque me quiero tamear una araña Tenía un raseo tremendo El camino Lo que era iba a ser un rollo También lo entero Digo, mira, al pejo lo dejo así Que la gente vea un poquillo Como lo tameo y ya está Esto no sé qué come Pero eso puede ser albívoro ¿Por qué rápido le baja, eh, tío? O sea, lo tengo a tope Es también lo de... O sea, por eso... Subirá rápido Nosotros hará muy pesado Vale, voy a meter vallas primero Porque yo creo que esto es el vídeo No sé cuál las comerá Lo pongo como todos los bichos Las lilas estas De todas formas Si es otra para otros bichos Pongan las que les pongan Hace las comen igual Lo que yo diría Que esta la hace que sea un amanzante Pero tampoco lo sé seguro Que no me he puesto a comprobarlo Esto es carnívoro, tío Si voy a poder buscar también ya Ya se ha subido Tenemos un vez de buh Saltarín ¿Qué dices, saltarín? Bueno, vamos a pillar carne Uno de estos tiene que tener Porque hemos tenido un buen salseo por ahí Este no come mucho El grito no está ahí fuera Y el mono creo que tiene Los gigantes estos son duros No sé si pegarle un par de horas Que se vaya a su casa Lo vamos a jugar Que me voy a jugar al mono El cabrón Esto es por el bug creo yo Que se ha formado, eh Que se ha formado, eso No hay un rato temblando el bicho Esto yo creo ya ¿Por qué quieren más, tío? Comerá como un bicho Normalmente todos los bichos no Suelen comer poco No comen mucho No es como cuando los está stameando Esto lo comento para que no sepa Cómo va el juego, ¿sabes? No se lo quiera comprar Y quiera ver el gameplay y eso No me jodas, tío Pero como me hacéis esto Vale, si no me equivoco Joder, tío Para ubicarme mejor voy a poner una cama aquí Una cama de las buenas Para cuando llegue a la cueva Ponerla ahí Ya que no me jodas más ¿Sabes? 35 y 15 fibra Voy a tener que pillar Hay Quizás hasta tenga que cortar en el gameplay Porque si me matan a alguno Me voy a rayar Voy a salir del juego Y si cierro el juego No puedo grabar Se queda pillado En el directo Que no lo sepa eso En single player Pues mira Si perdéis algún bicho Este no me jode mucho Pero el mono sí que me jodería El mono Yo creo que el dejo Es el más jodido en el tema Que es difícil Camearlo Como te equivoques un poco Se te lia Vale, veis que está el rombo ese Al lado de la cama esta ¿Ves que hay un rombo ahí al lado? Pues esa es mi posición No puedo marcar con el dedo ni nada Porque es que solo puedo hacer así O sea, esta cama El rombo que hay al lado Es la posición mía Y aquí Es donde tenemos que llegar Es donde están las cuevas O sea que hay una y una más para arriba O sea, si sí que es el río para arriba Donde está el siguiente cruce De donde está esta cama Por ahí tiene que haber otra cueva Por esta cueva Por aquí me dio O sea Alrededor del círculo este Que veis aquí Alrededor de la cama Esta de aquí Lo voy a quitar un momento Para que veáis Por el círculo ese Que es como un río Que hay ahí en medio Por ahí tiene que estar la cueva O sea, vamos bien Tengo que tirar recto Pero es que ahora No sé dónde estoy bien Vale, me quedaría atrás el hielo O sea, el hielo Creo que es allí Si creo que esa es la montaña grande Si es esa O sea, tendría que ir para allí Tengo que ir para allí No, afuera No, afuera No, afuera No, afuera No, afuera No, afuera Hay que tener cuidado Yo creo que es el peor sitio De todo el mapa Está medio en el online Pero este yo creo que es el más hardcore Tienes que venir bien armado Si no Antes me han matado a mí Al mono ya Pero porque Nos han venido 3 o 4 titanovas Se está empezando a poner hardcore Esto Ya me encuentro red Por todos los lados Eso mola Porque si te vas chetando También mola que te ponían Poniendo chetado Si no He visto que hay un giganto No sé qué Gigantosaurus O algo así Mira ahí Un carno Va a pillar Como venga O sea, el mismo Por el día Que te arreques Eso Todo es tuyo Cuatro Que pueda Me saco la silla El BCU ese Que debe estar un hueco Ir pegando botes Pero bueno Vamos al lío Que Me quiero tamear una araña Un escorpión De esos también Mira Mierda 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 Me va a matar Alguno seguro Son duros Me ha matao La gente tío Ahora qué Qué putada Lo voy a cortar, eh Porque es que me jode perderlo, tío Lo acabo de conseguir, ¿sabes? Lo siento que se ha corto ahora Cuando llegue a las cuevas ya empezaré Otro directo, ¿vale? Será más larguillo y eso Pues nada, lo corto